Mi nombre es Raizan Arocha, mi proyecto de evaluación de los patrones de coloración y forma de la cola de los peces, pues si las reticulatas, ubicados en Parque Nacional Laguna de la Recina. La agricultura se define de dos maneras, o tiene dos ramas, los de consumo humano, los productos de consumo humano y los productos no alimenticios. Dentro de los productos no alimenticios se encuentra el ser vivo para la pesca, se encuentran las especies ornamentales y se encuentran los productos ornamentales como las conchas y las perras. Especies ornamentales es un término que se le da a aquellos organismos que son mantenidos en un acuario, bien sea peces, invertebrados como los corales, también los crustáceos y algunos molucos. La acuariofilia básicamente es la afición por tener peces o cualquier otro organismo acuático en un acuario, bajo condiciones controladas. Pues si la reticulata es un pez muy, es comúnmente conocido como gupi y es uno de los más cotizados o más buscados en la acuariofilia de tipo continental. Es decir, la acuariofilia de agua dulce presenta un abusado de inmortismo sexual donde la hembra tiene mayor tamaño que los machos, generalmente 30 milímetros la hembra y los machos no exceden más allá de los 20 milímetros. Los machos presentan un patrón de coloración tanto en el cuerpo como en la cola de manchas, parches, rayas de distintas formas, tamaños, posición y colores. Los poecilidos presentan una distribución desde el noreste de los Estados Unidos hasta el sur del río de la Plata en Argentina. Se encuentran, pues si la reticulata básicamente tiene su nacimiento según los que los estudios en los ríos arroyos y arroyos de Trinidad y Tobago y en algunas zonas orientales de Perisol. La mayor parte de los estudios del género poecilia se han reportado y se han realizado para agua dulce. Sin embargo, como esta es una especie muy cosmopolita, se puede encontrar en ambientes dulce acuícola, marinos y salobres. En Venezuela se ha realizado muchos estudios en agua dulce, pues, pero más que todo está relacionado con caracterizaciones ípticas de la zona. Por ejemplo, en el oriente del país, en el Golfo de Paria, se han hecho muchas identificaciones de estos peces. Por ejemplo, aquí en Margarita, en la laguna de Boca de Palo, han identificado poecilia vivífara, y en la laguna de la Restinca, Fernando Servigón, identifica también poesilia vivífara desde el año 1995. Poesilia reticulata ha sido visualizada en la laguna de la Restinca entre las raíces de los mantos, en diferentes zonas. En nuestro estudio hemos tomado tres localidades en específico, por ser aquellas que tienen poco tránsito de embarcaciones turísticas y embarcaciones pesqueras, que son el caño El Nillo Botadero, Caño El Gato y Caño Viejo. El mostreo se realizó en una de las embarcaciones del grupo de lancheros de la Restinca, la número 50 Margarita. Nos dirigimos hacia la zona de estudio de cada localidad. Apagamos el motor antes de entrar, para evitar mucho ruido y que los peces se fueran. Y generalmente lo hacíamos en marea alta, ya que los peces en marea baja se meten mucho dentro de las raíces, y es muy difícil capturarlos. Una vez que llegamos a la zona, con la ayuda del salabardo, alrededor de diez lances dentro de cada zona, para asegurar una uniformidad en el mostreo. Luego de cada lances, los peces se introducían dentro de un tobo, un balde, con agua de marea de ahí mismo de la zona, y luego eran transportados hacia el Laboratorio de Aguacultura del Instituto de Investigaciones Científicas del campo. Una vez en el laboratorio, los peces eran producidos y aclimatados en un acuario, y luego de veinticuatro horas, se realizaban las fotografías pertinentes para su estudio. Al momento de tomar la fotografía, los peces eran mantenidos en agua con hielo, para que los cromatóforos se mantuviesen abiertos y evitar una variabilidad fuerte del color. Una de las variables más importantes a rescatar en este estudio, es la evaluación de los patrones de coloración. ¿Qué quiere decir esto? Que según la teoría, están enmarcados varios patrones, que son los patrones de color amarillo, los patrones de color naranja, o que incluyen el rojo, y hay otros que incluyen los puntos negros, bien sea en manchas, en rayas, o en otras formas del color negro. Se evalúa el área de cada pez, se evalúa, se mide el área del cuerpo, luego se mide el área de cada parcha dentro del cuerpo. Entonces se hace una relación en función del porcentaje, por ejemplo, cuál es el porcentaje que ocupa una mancha amarilla dentro del área total del cuerpo. Entonces se hace una relación estadística, se lleva a porcentaje, y luego se diferencia entre las tres localidades, para ver si realmente hay diferencias significativas, o si hay una variabilidad en el patrón en cuanto a cada localidad, o si en cualquier localidad se puede encontrar el mismo patrón de color naranja. Y quiero felicitarlos por esta iniciativa que están teniendo, en dar a conocer las investigaciones que con mucho esfuerzo se están realizando en nuestra escuela a nivel de pregrado. Gracias por ver el video.